¿Sí? ¿Me escuchas muy bajo, Lionel? Ahí está. Ahí mejor, entonces tengo que acercarme más a este micrófono. Pero bueno, les decía que les doy la bienvenida y le doy la palabra a Roberto Marín para que introduzca a nuestro invitado de hoy, que es Lionel Finkewix. Roberto. Gracias, gracias Elena, y gracias a cada persona que está hoy acá conectada, de parte de todo el equipo de Edicciones, Justín, y pues por supuesto que en especial a Lionel Finkewix, que nos acompaña en esta ocasión, como sabrán. Esta es una tercera actividad de este, digamos, ciclo, ¿Y qué con la locura? Una, digamos, segunda entrega. La primera fue allá en el 2016 y ahora estuvimos conversando con, en agosto, con Sara Makowski y el mes pasado con Jorge Núñez y Melissa Molina, que nos estuvieron contando, bueno, de sus diferentes dispositivos, en el primer caso más radiofónico, en el segundo clínico comunitario. Y como les decía, hoy tenemos la grata compañía de Lionel Finkewix, psicoanalista, que trabaja en el servicio de consultorios externos del Hospital Borda, en Buenos Aires. Es titular de la Cátedra de Clínica Psicológica de Emergencias e Interconsulta de la UCES. E investigador en la UAI, Universidad Interamericana, de ambas universidades argentinas también, y es editor, junto con Juan Carlos Consentino, de los manuscritos de Freud, nuestras nuevas traducciones comentadas y súper buenas para el estudio, el psicoanálisis, para leer y releer a Freud. Entonces, pues bueno, dejo la palabra a Lionel. Y bueno, algo que también estábamos planteando es que haya una dinámica un poco más conversada, un poco más como rotativa, en cierto sentido. Entonces, pues bueno, ahí vamos conversando entonces. Eso, eso. Bueno, muchas gracias, Elena y Roberto, por la invitación. La verdad que, bueno, siempre hablar de estas cuestiones a mí me gusta, y me gusta conversarlas. Por eso les pedía antes que, bueno, que conversemos un poco, porque seguramente todos los que están acá es porque les interesa el tema y tienen su experiencia, y uno se nutre mucho de eso. Bueno, en principio yo quiero comentarles que trabajo en el Hospital Borda hace ya 23 años. El Hospital Borda es uno de los más antiguos, es un hospital, lo que se llama hospital monovalente, interdisciplinario, supuestamente, que tiene más de 100 años, y en este momento cuenta con su sector de internación psiquiátrica, que tiene en este momento unos 400 camas, 400 pacientes internados, aproximadamente ha llegado a tener 1.000 hace 30, 40 años atrás. Ahora tienen 400 aproximadamente. Por mi parte yo trabajo, no en la parte de internación, he trabajado en la parte de internación mis primeros 8 años, ahí, y después pasé a la parte de consulta externa, que es la otra pata tan importante del hospital. Está la internación y después la guardia y la consulta externa. El hospital, como otra institución grande, tiene, imagínense ustedes, tiene en este momento, creo que un poco más de 700 trabajadores, entre, personal administrativo, personal de enfermería, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y otras disciplinas más, médicos clínicos, terapistas ocupacionales, y demás. Así todo, ha tenido muchos más trabajadores, y hay una merma constante de trabajadores, por efectos de las políticas de salud, en un país como el nuestro, como Argentina. Yo estoy muy agradecido, siempre digo, de haber trabajado, y haber empezado mi práctica. Yo empecé como concurrente, cuando uno termina la universidad, pueden hacer un examen y ingresar, hacer su concurrencia, de la residencia, yo comencé, y después rápidamente pasé a ser personal de planta del hospital. Y yo estoy muy agradecido, porque en un principio recuerdo que había gente que me decía, no, no, no vayas a ese hospital, o el estado en que se encontraba, o por la clínica que iba a tener, que no iba a poder aprender mucho de la clínica psicoanalítica, ya que mi formación ya había empezado hace bastante, en psicoanálisis, trabajando con ese tipo de pacientes. Una gran equivocación de los que me decían eso, por supuesto. ¿Y qué con la locura? Se llama este espacio que ustedes crearon. Y... Es una muy buena pregunta, porque era la pregunta que yo me hacía cuando yo entré al hospital, hace tantos años. Y en ese que con la locura, uno le puede agregar muchas cosas en el medio, ¿no? Fundamentalmente una palabra que es, ¿y qué hacemos con la locura? ¿Y qué hago con la locura? Para mí fue una experiencia extraordinaria, y más haber comenzado en el sector de la internación. Por suerte, he tenido buenos maestros en el hospital. El primero de ellos me enseñó, estuve ahí en la parte de internación, una clínica, era psiquiatra, con formación psicoanalítica, pero formado como psiquiatra en la vieja escuela de psiquiatría, donde realmente estudiaban mucho de la psiquiatría clásica, y tenían ese modo de pensar la clínica, no el modo de SM4 o SM5, con el que salen ahora muchos de los psiquiatras. Entonces ese psiquiatra, fue alguien que me enseñó mucho, me enseñó, por ejemplo, que cuando él comenzó a trabajar en el hospital, hacía ya, parece entonces, 30 años antes, imagínense, en la década del 60, que la persona que lo toma a él, era también un psiquiatra muy reconocido de esa época, ahí en el hospital, y en el ambiente, y él me contaba que la entrevista que le hace, ese psiquiatra, le empieza a decir, bueno, como era su formación, y le empieza a preguntar, a los cinco minutos le cambia de tema, le empieza a preguntar otras cosas, le empieza a preguntar, ¿qué leía? ¿qué literatura leía? ¿qué sabía de filosofía? ¿qué música escuchaba? Entonces, empieza a hacerte todo ese tipo de preguntas para pensar si iba a poder trabajar con él. Eso para él fue todo un mundo, y me lo contaba, y me contaba estas cuestiones, y le agradezco porque, bueno, también me ha enseñado muchas de esas cosas. Pero una de las cosas que me ha enseñado también, es a trabajar, cuando uno trabaja en este tipo de lugares, trabaja mucho con la urgencia. Es una clínica un poco diferente. Me ha enseñado la clínica de la mirada, uno que a veces como psicoanalista denostamos un poco, porque trabajamos con la escucha, pero hay un tipo de clínica que tiene que ver con la urgencia, en donde la mirada es fundamental, y era de esos viejos psiquiatras, en donde, para mí era impactante, cuando yo recién empezaba, que golpeaban la puerta, este hombre abría la puerta, para mí eso era inolvidable, abría la puerta, decía, sí, ¿qué es? ¿qué es? Estoy buscando al licenciado tanto, vamos a esperar un segundo, cerraba la puerta, y venía y me decía, Leónel te busca una persona, y me la describía, de un modo, que yo por más que la hubiera mirado dos horas seguidas, no hubiera podido hacer esa descripción. Entonces me empezó a explicar qué era lo que él miraba, cuando miraba a un paciente. Eso por un lado, por otro lado, la internación me ayudó a entender un concepto que, bueno, del cual Freud trabaja bastante, y que es propio también de la época, que es la cuestión de la evolución, la evolución de lo que se llama la evolución de la enfermedad, el poder estar todos los días con un paciente y ver cómo esa enfermedad, vamos a ponerlo entre comillas, por ahora, por algo que voy a decir después, evoluciona. Eso por un lado. Otra cuestión más, que en ese principio de mi práctica, para mí fue impactante, fue que a los tres años, de estar ahí, más o menos, no recuerdo exactamente, pero más o menos, este psiquiatra pertenecía a una asociación psicoanalítica, que ahora ya no existe, creo, de las tantas que hay en Buenos Aires, ¿no? Y habían hecho una jornada sobre lo grave en psicoanálisis, y, bueno, se hacía en el servicio de internación, tenía un aula, además, grande, y ahí se hacía la jornada, y venían psicoanalistas reconocidos, muy buenos, para mí, muy respetables, y que todavía siguen su práctica, y que son muy guayos. Pero yo estaba con algunos compañeros, amigos, ahí, que estaban iniciándose como yo, hacía no tanto tiempo, y ávidos de escuchar, Y aprender muchas cosas, y a medida que transcurría la jornada, donde se presentaba casos graves, en un momento, para mí también inolvidable, casi al mismo tiempo nos miramos con un amigo, y decimos, pero, claro, ellos venían a hablar de lo grave en el consultorio, ¿sí? Entonces, con mi amigo nos miramos y decimos, pero, ¿esta gente está hablando de algo grave que nosotros, supuestamente grave que nosotros acá vemos, escuchamos todos los días? De los cuales, muchas de esas cosas, aprendimos a no considerarlas graves, y empezar a distinguir qué es lo grave. Es decir, a perderle un poco el miedo a la locura. Y ese miedo con la locura, también se aprende a desprenderse uno de ese miedo, de esos temores, con el propio análisis, por supuesto. Para perderle el miedo a la locura, hay que trabajar lo que se suele llamar contratransferencia, porque lo que ahí dificulta mucho el trabajo con la locura es la contratransferencia. En tanto y en cuanto, como dice la cana, hay un deseo más fuerte que es el deseo del analista, por supuesto. Eso, por un lado, también, con eso quiero decir que si me gusta la práctica clínica hospitalaria es porque también me enseñó a que la diversidad clínica es muchísimo, extremadamente más amplia de lo que cualquier libro nos puede indicar. Y eso implica que muchas veces tengamos que no solo estudiar mucho, sino, bueno, a veces hacer con lo que tenemos, con lo que podemos, investigar, bueno, inventar mucho, porque a veces las cosas no son como los libros dicen. Que no todos los casos son Schreber ni Joyce. Mucho menos Joyce. Bien, la otra cuestión es la cuestión institucional. En Argentina hay una muy moderna, si queremos pensar, o moderna o bastante interesante ley de salud mental que tiene pocos años, pero que en realidad es muy difícil de llevar a práctica porque como suele pasar en este tipo de país como el nuestro, no se termina de cumplir todas las condiciones para que esa ley de salud mental se lleve adelante en sus consecuencias como debería ser. Eso implica que se hicieran los hospitales monovalentes, que se retransformen y que los pacientes puedan rápidamente después de una internación salir y incluirse en la comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué deben incluirse en la comunidad? Y porque no hay salud mental, y ahora pongo mental entre comillas también, sin inclusión. Vivimos en el sistema capitalista que se caracteriza por la exclusión. eso no quiere decir que la locura haya aparecido con el sistema capitalista, pero no hay salud psíquica sin inclusión. Y venimos de décadas y décadas de que los pacientes considerados locos estén excluidos de lo social. La nueva ley de salud mental intenta incluirlos, pero si no se dan ni el personal ni los dispositivos correspondientes, eso es imposible, es una tarea totalmente ideal a la que no se alcanza nunca y que eso no se alcanza por trabajos personales. Y en esos trabajos personales o de equipo, de algún equipo de algún servicio o de internación que puede rápidamente trabajar bien y externar al paciente apenas puede o como nosotros tenemos los servicios externos, evitar internaciones o dispositivos intermedios donde los pacientes se puedan incluir de diferentes modos en la sociedad. Eso nos lleva al otro punto que yo también quería comentarles de otra enseñanza que tuve de otro gran maestro que tuve ahora sí en constituyos externos, un psiquiatra también, pero de formación psicoanalítica genial, que cuando se jubiló se fue y le pude hacer una pregunta de tantas preguntas que le hacía, la última pregunta que le hice fue, bueno, ¿qué había aprendido él en tantos años? Que sin trabajo, me respondió, que sin trabajo en equipo en un establecimiento como ese no se puede. Que la clave está en el trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo es no solo la cuestión de la interdisciplina básica, fundamental, sino realmente una transferencia de trabajo que se produzca entre las personas que trabajan en el lugar. y el tiempo le da la razón constantemente, en mi opinión, por la experiencia que tengo. Es tan importante que se dé ese trabajo en equipo que cuando el equipo no funciona, realmente no funciona nada. El esfuerzo cada vez es más individual. les hablaba de salud, dije entre comillas salud mental. ¿Por qué? A mí no me gusta mucho hablar, lo que pasa es que ya está instituido esa palabra. Pero es una palabra, lo de la salud mental, miren, hay una frase de Freud de la interpretación de los sueños, a mí me gusta con el trabajo que hago un consentino de traducciones y ediciones de los textos de Freud, siempre planteo de pensar cuáles son las consecuencias de las traducciones de Freud, por ejemplo, de Lacan también, obviamente, en este caso, qué consecuencias han traído las traducciones del castellano de estos grandes maestros, en cómo pensamos la clínica al sujeto. Nosotros vivimos hablando de salud mental cuando hablamos de estas cuestiones. Fíjense, en la traducción de los sueños, vamos a tomar esta edición de Morrotu, pero igual esto que les voy a decir corresponde a las dos traducciones de la leyesteros también, que es el tomo 5, si lo quieren buscar, en la página 559, pero viene hablando de del deseo, del deseo en el sueño. Y hay una frase que dice lo siguiente, en unos párrafos importantísimos, donde dice que el soñar es un rebrote de la vida infantil del alma ya superada. Dice Freud, es evidente que las emociones o impulsos de deseo inconscientes aspiran a regir también durante el día, y tanto el hecho de la transferencia como la psicosis nos enseñan que querrían irrumpir por el camino que a través del sistema preconsciente lleva hasta la conciencia y hasta el gobierno de la motilidad. En la censura entre el inconsciente y el preconsciente, que precisamente el sueño nos obligó a suponer, hemos reconocido y honrado entonces al guardián de nuestra salud mental. Ballesteros dice lo mismo. Ah, ven que Freud hablaba de salud mental. Bueno, no. O por lo menos la palabra que usa Freud se lo voy a escribir en el chat. Se podría traducir perfectamente como espíritu. De hecho, en alemán no existe la palabra mental, menos en la época de Freud. Cuando yo leí la primera frase que está en el párrafo de arriba, el soñar es un rebrote de la anímica infantil del alma ya superada. De eso está hablando Freud, del alma, del espíritu en esos términos. en cambio los traductores siguiendo además la idea de la traducción inglesa de la palabra mind traducen por mental. ¿Está mal? No está mal. No está mal. Es una opción. Yo creo que no la mejor porque confunde. Porque lo mental nos lleva rápidamente a veces en esta época a lo cerebral. y de lo cerebral pasamos rápidamente a encontrar una medicación para lo cerebral y a las técnicas cognitivas para curar las perturbaciones mentales. Entonces, fíjense cómo una palabra se institucionalizó y todos estamos hablando de salud mental todo el tiempo y hay una como les decía una nueva ley de salud mental. Bueno, partimos de esta confusión para pensar estas cosas. Yo creo que es una confusión importante que hay que tener en cuenta. Si queremos pensar de otro modo, por lo menos pensar como pensaba Freud estas cuestiones. Bueno, por lo menos nosotros partimos de ahí. Por aquello, Leonel, disculpa, pero Fernando levantó la mano. No sé si ahí dejaron las notificaciones. Pero sí, pero hablemos, hablemos. Yo creo que interrumpan, que digan, que opinen. Ok, nada más que preguntarte, antes de esa palabra que traducen como mental y que en realidad sería espíritu, ¿la palabra es salud? No la tengo acá, pero sí. Habla de salud. Ok. Después te la busco, te busco... A ver, si miras un minuto. Tendría que buscar... Sí, la frase está bien. Sí, se podría traducir así, no está mal. Como salud del espíritu. Sí, después te voy a traer toda la frase. Sí, porque el guardián de nuestro espíritu también se podría traducir. Ok. Después te la voy a buscar bien. Gracias, gracias. Sí, después te la... Si querés, después me mandás un mensaje y te la paso. Gracias. Con toda la frase, si querés, ahora la tengo que encontrar ahora. No, tranqui, tranqui, gracias. Leonel, ¿y en qué dices que está en la interpretación de los sueños? ¿Diciste la página y todo? Tenía 159. De amor ortu, ¿verdad? De amor ortu. Ok. O sea, es el punto del capítulo 7, el punto C, sobre el deseo, acerca del cumplimiento del deseo, está en la traducción así. Sí. Sí. No, es que me parece súper importante eso que traes, porque creo que tiene muchas consecuencias hablar de alma, hablar de espíritu, hablar de mente, hablar de cerebro. Son distintas acepciones y creo que hay una insistencia en Freud, bueno, me acuerdo del texto de Freud de tratamiento del alma, por ejemplo, que es un texto temprano, pero sí dice así, tratamiento del alma, como que es recurrente. Encontrar en Freud más el término alma que mental y creo que tiene, no está, no es raro que, ajá, este, y se me hace muy interesante porque me parece que incluso tiene vínculos más cercanos con otras acepciones, pienso en el pensamiento griego, ¿no? o sea, como esta noción de psique griega que tiene toda esa connotación de algo que es extraño en mí, ¿no? Que no me pertenece. Es que el sile, el alma, en Freud, es la traducción de psique, como es la traducción de psique para nosotros alma, digamos. Claro, y que psique no corresponde necesariamente con psíquico en el sentido moderno, sino que psique tiene una acepción entre los griegos muy amplia, ¿no? Que va desde Homero, que tiene una noción mucho más como de que la psique era algo que había que evitar y había que hacer los cultos para que no volviera esa entidad a contactar a los vivos, a diferencia de cómo lo plantea Aristóteles, ¿no? Que ya tiene una noción incluso más psicológica, más cercana quizás a lo que hoy se entiende por psicología, ¿no? Pero es que tal cual como lo decís, Elena, Freud, si bien no lo cita, sí lo cita a Lacan, hoy se lo nombraba ahí en uno de los grupos, a Erwin Rode, que es un libro sobre la inmortalidad del alma, que es una maravilla absoluta, pero que Freud no lo cita, pero lo cita justamente Rank en su libro sobre el doble, así que Freud lo conocía para hablar justamente de esto que estás diciendo vos. Sí, 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 es que estoy trabajando ese libro justo y hemos estado bien. Es una maravilla, es una belleza, porque además son unas descripciones súper detalladas de cómo eran los cultos entre los griegos y las diferencias que hubo a lo largo del tiempo, o sea que no es tampoco muy adecuado decir la psique entre los griegos porque eso tiene distintas connotaciones a lo largo del tiempo. Obvio. ¿Y por qué? Bueno, vamos a hablar de eso. Pero esto tiene que ver con la formación que yo entiendo que tiene que tener una persona que va a trabajar escuchando a alguien, y más en un hospital, que bueno, cada vez me parece que aparece menos por lo que yo voy viendo. Porque el concepto no voy a decir de yo, sino de yo o de la interioridad es una construcción que se da. Si nosotros vamos a leer la liada, si nosotros si venía un paciente y nos trae un escrito que se parezca de una página como si fuera la liada, diríamos ah, esta persona mira lo que escribe, está totalmente loco. ¿Qué concepción? Le haremos un test de estos proyectivos, qué concepción del cuerpo todo fragmentado que tiene. Vayan a leer la liada. Solamente con leer la liada y haciendo hincapié en cómo se representa el cuerpo, ya abre un panorama absolutamente de lo que es la subjetividad en esa época. Y nos permite pensar que fue cambiando. Sí, de hecho, ¿sabes? Me acordaste ahora con esto que mencionas de un artículo pero que está en relación con muchos de los textos de este hombre que se llamaba que ya falleció lamentablemente, Roberto Calasso. Él tiene un articulito muy bonito que dice que cómo fue, no lo conoces, te lo voy a enviar porque es muy bonito. Dice algo así como que cómo fue que pasamos del arrebato divino a la psicopatologización. Porque antes la manía era un arrebato que permitía la relación con las divinidades y en cambio ahora lo catalogamos como una enfermedad mental. ¿En qué momento sucedió eso? Absolutamente. ¿Qué pasó con la realidad? ¿Por qué digo esto? Porque en esto que vos decís tal cual es así, todavía a veces hay discusiones y escucho discusiones que yo ya no me gasto en tener la estructura, las sigo escuchando porque es tiempo perdido, de ya no los psiquiatras son psiquiatras que tienen información pura y exclusivamente médica que uno no entendería. Piensan algo como desde la pura medicina y punto. Sino algunos psiquiatras que se dicen psicoanalistas que tienen información que dicen todavía ¡Ojo! No hay que delirar con el paciente. ¿Sí? en donde ellos se proponen como la prueba de realidad del paciente básicamente. Este la prueba y la medida de la realidad sin entender qué función cumple el delirio en un sujeto que está delirando. Eso es enfermedad. Cuando Freud ya mismo decía que era curación bueno, ahí siguen viendo enfermedad. Todavía seguimos muy alejados en cuanto con muchas personas en cómo pensamos en todo caso lo que es la salud y lo que es la subjetividad. Hay otra 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 tomando la psiquiatría clásica que Freud también leía Grissinger este texto que Freud tenía en varias de sus ediciones Freud no se formó con Grissinger sino con Meiner que fue discípulo de Grissinger así que le llegó a Grissinger por ahí fundamentalmente. Acá está la idea de donde parte Freud para pensar la locura. y de donde termina Freud para pensar la subjetividad. Está aquí miren él se pregunta ¿Cuáles son los principales signos para declarar que un individuo está alienado? dice el traductor y la palabra es Geistencrank la misma palabra con enfermedad enfermedad del espíritu acá lo traducen como alienado bien dice se responde este es un párrafo que Freud tenía son párrafos que Freud tenía marcados por eso se los leo están los libros en la biblioteca de Freud el punto capital es siempre el siguiente en la inmensa mayoría de los casos sobreviene una alteración un cambio con la enfermedad en las disposiciones del ánimo en los sentimientos en las tendencias los hábitos la dirección de la voluntad en los juicios una constitución de la vida moral que difiere considerablemente de la manera de ser anterior del enfermo y ajena a este ya no es el mismo su antiguo yo se encuentra cambiado está bien cambiado alterado se le vuelve extraño a sí mismo esta es esta es la Ferenderum del yo es la que dice Freud Freud comienza a hablar en las negros y cosas de defensa de la alteración del yo en la paranoia ¿por qué? porque lo toma de ese día para terminar hablando al final de su obra de la alteración del yo en toda estructura neurosis psicosis y perversión bueno Freud también se ocupó de leer a esos grandes maestros de la psiquiatría clásica y tomó y los modificó esos conceptos los llevó a tener otro estatuto pero esto que dice Griesinger Freud no me parece que es un hecho clínico absoluto eso es algo que uno también puede ver cuando trabaja con la psicosis de manera mucho más clara que con otro tipo de padecimiento cuando ese como diría Lacan ese encuentro con lo real ese desencadenamiento que produce un encuentro con lo real en el caso de la psicosis produce un cambio en la subjetividad que la va a transformar absolutamente donde ese sujeto ya no va a volver a ser como antes y aclaro que eso implica que vaya a ser peor o mejor lo que digo es no va a ser como antes porque si no siempre se cree que va a ser peor va a estar peor no siempre bueno entender esos cambios entender las consecuencias de esos cambios para mi día a día sigue siendo todo un desafío y una una un aprendizaje porque nunca es igual y la solución que se encuentra a eso nunca es igual esto es lo que me enseña la psicosis más que cualquier otra estructura ni hablar con la neurosis la psicosis enseña la solución particular original de cada sujeto ante eso y eso me hizo aprender también que en líneas generales son los pacientes más trabajadores están concernidos en ese trabajo en el trabajo de la solución diría yo de la solución de encontrar la solución más adecuada ante ese cambio que se les produjo radical en su subjetividad y trabajan y eso es lo que me gusta del trabajo con la psicosis porque no se distraen con patetismos sufren de tantas cosas como sufren la neurosis pero no se distraen tanto en eso tienen otro tipo de padecimiento y otro tipo de preocupaciones no están tan preocupados por la inflación por el dólar el precio del dólar acá en Argentina están preocupados en determinar como un paciente con el que venimos escribiendo hace ya dos o tres años estuvimos escribiendo todo un libro digamos no sé en qué va a quedar donde él está tratando de definir la cuestión de justamente el espíritu él que tiene la sangre de Cristo la relación entre el espíritu la naturaleza y la inteligencia artificial inteligencia artificial es un nombre del lenguaje entonces él con mucho criterio dice somos extraterrestres obviamente que somos extraterrestres y ya perdimos no tenemos contacto con la naturaleza eso natural está perdido en nosotros somos extraterrestres bueno y ahí vamos escribiendo y vamos escribiendo yo voy no diciéndole tratando de conectarlo con la realidad porque no es ese mi trabajo sino mi trabajo es poder acompañarlo en la construcción que va haciendo para dar cuenta de ese cambio que aconteció cuando nació su única hija que lo llevó hasta el internado unos un par de semanas en el hospital porque tuvo un brote lo que se llama un brote psicótico y donde él va construyendo algo algo de su genealogía y su lugar en este mundo como teniendo la sangre de Cristo y demás bueno no me voy a meter ahora con eso pero yo voy acompañando eso en transferencia él viene se siente y empieza a hablar y yo escribo eso le implica que por momentos entonces soy testigo de ese delirio o sea vamos a llamarlo así o esa construcción de sentido que el sujeto va haciendo que se suele llamar delirio voy interviniendo voy tratando de rectificar algunas cosas respecto de lo que venía diciendo lo que dijo para tratar de ordenar eso escucho y voy acompañando ese trabajo y eso realmente se va elaborando es realmente notable bueno ese es un gran trabajador ahora no tiene trabajo lo único que hace a veces es poder vender algunas cosas en la calle y con eso sustentarse un poco pero no falta nunca su trabajo viene y trabaja todos los jueves me ven en el hospital llueva o truene nada lo detiene y digo esto que hay que acompañar esos procesos porque una de las típicas cuestiones de la de la de formación no formación sino de formación que se produce en los ámbitos universitarios con el discurso analítico es tomar algunas frases del psicoanalisis y fundamentalmente a veces de Lacan por Lacan el analista es testigo y en silencio tiene que ser testigo y me encuentro con de hace muchos años con personas que salen de la facultad y a ver yo una de las funciones que cumplo en el servicio donde estoy con servicios externos es lo que se llama evaluar pacientes para el tratamiento psicológico entonces me mandan los pacientes a mí o sea eso a mí me encanta porque si bien son pacientes que tengo una o dos entrevistas nada más pero eso me hace por lo menos en ese ámbito que es un día ver 10 pacientes los miércoles que son como 40 pacientes por semana imagínense son como 400 pacientes por año donde puedo tener estos encuentros con este tipo de padecimientos y muchos de ellos ya vienen de algún tratamiento psicológico y yo les pregunto pero por qué no contigo ese tratamiento y una de las cosas que con más frecuencia aparece es lo que mi psicólogo no me hablaba entonces esta cuestión que se traía se sigue trayendo se sigue explicando la universidad el analista testigo no interpretar hay que tener el cuidado de decirle algo porque el paciente se brota y se descompensa y restringirle ¿no? el encuentro sexual es motivo de brote del paciente no es delirios absolutos esos son delirios es como si el paciente que tenía un tipo de padecimientos propios de la psicosis como decirlo así no tuviera relaciones sexuales recién di el caso clínico de un paciente que sí tuvo su primer brote cuando nació de su hija pero hay un montón de pacientes que sufren de psicosis que tienen hijos por supuesto y los crían muy bien y esto bueno es un problema de cómo se transmite de cómo se transmite la práctica clínica de este tipo de pacientes por medio de gente que nunca tuvo práctica clínica con este tipo de pacientes y esto a veces se ve mucho día a día entonces se toman grandes frases no retroceder ante la psicosis yo creo que si Lacan se levanta de la tumba y escucha cómo esa frase pululó por todos lados y dice no paren chicos están haciendo de una frase casi al pasar no retroceder que sí que va a hacer sino la psicosis hay que trabajar qué significaría retroceder una cosa estrambótica bueno yo creo que eso es algo que que el hospital me enseñó a tener cuidado pero no tener miedo pero tener cuidado como tendría como paciente neurótico de cualquier tipo paciente por supuesto ser cuidadoso y alojar además por eso yo decía no hay salud mental del alma o como quieran llamarle mental sin inclusión y si yo lo único que hago es abrir la puerta para sentarme y estar callado así ese silencio es expulsivo no es inclusivo no incluye a nadie lo único que hago es expulsar al paciente por eso yo decía vienen y dicen no abandoné el tratamiento porque no me hablaban esto pasa más seguido de lo que ustedes creen por lo menos en nuestro ámbito estoy hablando mucho yo solo pero conversemos conversemos Leonel a mí me gustaría mucho que nos contaras un poco como es que ay perdón Fernando yo me metí así sin levantar la mano pero voy rápido que nos contaras un poquito porque yo creo que si es toda una dificultad trabajar en un psiquiátrico digamos entonces como ha sido tu trabajo llevas 20 años supongo que has ido modificando tu manera y tu forma de trabajar ahí que nos contaras un poco eso porque yo creo que es todo un asunto como entra el psicoanálisis en una institución como esa como bueno en Argentina es más quizás más este más común el psicoanálisis que en otros países digamos pero no deja de ser difícil bueno es que mira por suerte yo tuve suerte tuve esa primera experiencia en la internación con un psiquiatra pero que tenía formación psicoanalítica y una formación cultural muy importante y después en consejos externos empecé con muchos años con este otro psiquiatra que también tenía formación psicoanalítica también muy importante y con un equipo de trabajo por lo menos del ámbito de los psicólogos que trabajamos ahí porque bueno estamos en Buenos Aires uno levanta una baldosa y sale un psicoanalista en Buenos Aires entonces todos psicoanalistas que tienen esa formación que nos llevamos muy bien y que instalamos una relación una línea de relación de trabajo y de amistad y eso nos permitió trabajar y bueno se hace mucho más fácil así no se da en todos los lugares por supuesto porque todavía siguen existiendo estos modos del poder médico eso sigue existiendo eso sigue existiendo y también yo cuando estoy dando clases en la universidad de esa materia que tiene que ver con la emergencia y la interconsulta trato de decirle siempre porque una de las cosas que pasan con esta deformación que viene en la universidad de el silencio el no hacer no intervenir demás tener mucho cuidado porque si no el paciente cuando el paciente realmente está en una crisis muchas veces lo primero que pasa es que salen corriendo a buscar la psiquiatra para que los mediquen el propio psicólogo porque uno sabe qué hacer en vez de comparir ese proceso escuchar y ver qué pasa no 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 a veces sale corriendo no 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 está descompensado está descompensado bueno estas son las consecuencias de la deformación pero bueno en Buenos Aires es mucho más frecuente poder encontrar y estar con un psicoanalista a otros colegas trabajando y pensando en la clínica eso es verdad a veces pasa a veces no pero no es raro que ocurra digamos y bueno y por mi parte lo primero que aprendí fue a no querer curar a un paciente uno viene salir de la universidad y decir yo Freud acá y después yo ahí veo yo y voy a hacer bueno porque uno aprende a trabajar con la frustración que eso que genera porque uno va con esa con esos ímpetus infatuados y se da cuenta que no que no es eso no se trata de eso bueno eso hay que aprenderlo y eso es el trabajo que decía con el propio análisis y la cuestión contra transferencial que genera porque es muy frustrante el trabajo con los pacientes con la psicosis fundamentalmente con la locura es un trabajo dilvanado pasito a pasito pequeñito a pequeñito y a veces todo un trabajo que se hace por muchos años por mucho tiempo viene un viento fuerte y lo desarma ¿sí? y uno dice vamos y ahí empezar otra vez y ahí empezar otra vez bueno pero puede ser muy frustrante ¿sí? si es más frustrante cuando uno cree que va a curar a alguien si uno empieza a entender la subjetividad de otro modo y entender que uno está acompañando un proceso ¿sí? Freud hablaba de los procesos psíquicos bueno eso acompañando un proceso eso es algo que me dio el hospital sin duda porque no hay modo si no si no es el camino fácil la pastillita que es importante yo trabajo como tengo pacientes también graves en el consultorio y demás tengo psiquiatras amigos con los que trabajo y les derivo pacientes y ellos me derivan a mí y trabajamos y están medicados y tomamos medicación y está perfecto ¿por qué no? si eso lo ayuda para determinada cosa como alguien lo puede ayudar ir al gimnasio o ir a o tomarse un whisky a la noche cuando llega a su casa y relajarse ahora una cosa es eso otra cosa es tapar el síntoma otra cosa es adormilar al paciente que la medicación no le permita hacer una vida respetable ¿no? pero un buen psiquiatra no tiene ese problema un buen psiquiatra sabe medicar Fernando que también tenía la mano levantada si no Leonel te quería hacer un comentario que va a sonar un poco boludo pero capaz que no es tanto yo siempre digo que con el psicoanálisis pasa algo parecido con el sexo y ahora lo diría con la locura y por un comentario que vos decís que a mucha gente le gusta hablar de pero no tanto practicarlo ¿no? porque me quedé pensando esto que vos decís de que mucha gente habla de la locura pero en realidad a kilómetros ¿no? sin ver una loca a un loco bueno eso lo otro que te quería preguntar dos cosas una te preguntaba esto del tema de la salud si se trataba de salud del espíritu o sea ¿seguís pensando que es necesario mantener esa esa noción de salud y en psicoanálisis que querría decir o propones algún otro término o noción eso es lo que te quería como preguntar yo no 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 me lo planteo porque es como la cuestión de las de de las cuestiones de la sexualidad o como vos hablabas de la sexualidad ¿no? o de la patologización de la sexualidad del género y demás ¿sí? yo pienso como soluciones como soluciones que es la palabra que dice la cana además en el seminario 4 no deja de hablar de soluciones habla de la solución del fetichista de la solución del neurótico eso no son soluciones ¿sí? lo que entiendo es hay sujetos que tienen más posibilidad de solución de solucionarse este este esta este padecimiento que otro por diferentes motivos porque también está en juego la posición subjetiva ¿sí? como hay personas más analizables que otras hay personas es más analizables que otras hay personas que tienen realmente están concernidas en esas en encontrar esa solución y otras que no que la piden al otro que la exigen que la reclaman y que la culpan ¿no? al otro bueno esas personas que hacen eso no son inanalizables generalmente bueno en la psicosis pasa algo parecido pero en línea clara es mucho más trabajador el paciente pero pasa que bueno estamos en un ámbito social donde se sigue hablando de la enfermedad Freud también hablaba de la enfermedad pero Freud ahora la enfermedad también para él tenía su definición Freud de la enfermedad está en tres ensayos un poco se habla de esa definición me parece genial la definición de enfermedad está miren esto a mí me gusta mucho que es la enfermedad hay un apartadito hay un apartadito en tres ensayos que ahí te dice su definición de enfermedad porque Freud como muchas veces va a aparecer la palabra enfermedad entonces hay que decir bueno ¿qué entiende Freud por enfermedad? que puede ser mucho más importante de lo que entienda yo como enfermedad seguramente espero que les voy a dar así les digo la página y todo página en Amororto está la 146 y 147 variación y enfermedad es un apartado de una página y media una página y un cuarto dice Freud hablando de lo que es entonces un síntoma patológico que venía a ser la enfermedad vemos este último por tanto en la exclusividad y en la fijación en este caso hablando de la perversión bueno pero para Freud enfermedad es fijación y exclusividad fijación y exclusividad hablando del objeto y demás bueno ¿por qué habla de fijación y exclusividad? podríamos hablar 10 horas de eso pero lo resumiría en lo siguiente justamente por la cuestión del cambio en tanto más exclusivo y fisco menos posibilidad de cambio y la salud en todo caso yo pensaría que la salud es la posibilidad de cambio ¿no? eso entonces ¿qué sería la enfermedad? y bueno lo que no puede cambiar ya lo que pasa es que después está lo social ¿no? entramos en el ámbito social y lo social por épocas dice que como decía antes la manía no era considerada socialmente en algún momento de la historia el ser hablante una enfermedad ahora sí también han cambiado a lo que se le llama manía lo que sí nos sacaría la cuestión de los riesgos a veces los riesgos sí están hay cosas que son riesgos yo no sé si yo soy medio enferma pero soy riesgosa ¿no? por ahí en lo que ahora se llama un maníaco disculpame en lo que ahora se llama un maníaco en la psicopatología actual digamos y a veces en un proceso maníaco es uno de los momentos más graves o más riesgosos más riesgosos de un sujeto ¿sí? porque puede creerse que puede volar y se tira por el piso 20 de un edificio es riesgoso tirarse el piso 20 de un edificio mínimamente o hacerle algo a alguien eso es un riesgo Roberto ¿qué decías? interrumpí no, no claro lo contrario esto de lo riesgoso precisamente cuando hablaba de esto de la pues de la rigidez ¿no? como una digamos como una imagen de lo digamos enfermo me suena que algo de esta enseñanza del cómo hacer clínica que se señalaba universitaria que está muy expandida en diferentes ámbitos es como llegar con una clínica de pre-soluciones como que ya se tiene la receta aunque no sé se da una receta al pie de la letra comillas lacaniana en busca de evitar riesgos ya se sabe qué hacer previo ¿no? como que si fuera ya una especie de protocolo y bueno no no sé me parece como que precisamente no cambia no cambia se llega se llega ya al espacio sabiendo qué habría que hacer y que eso está como escrito en piedra precisamente pero eso es por eso es la angustia que genera y uno tiene que saber sus limitaciones también cuando yo mis primeros años de trabajo al mismo tiempo que empezaba a trabajar en el hospital había encontrado trabajo en una clínica en un sanatorio médico que con internación clínica nada que ver con la psiquiatría internación psiquiátrica y ya por el estilo sanatorio había varias camas de tromos clínicos de una patología clínica cualquiera terapia intensiva unidad coronal y demás y trabajamos mucho en terapia intensiva por ejemplo con pacientes haciendo como lo que se llamaba contención psicológica en ese momento a mí fue un trabajo que aprendí enormemente también muchísimo pero también aprendí que yo entre la muerte y la locura prefiero trabajar con la locura limitaciones de cada uno pero bueno porque a veces te usas contra transferencialmente no es fácil yo les decía yo todo además de mis pacientes todos los miércoles son 10 pacientes que me envían para bueno de los 40 pacientes que veo por mes para ese trabajo no sé el 50% por lo menos me dicen que tiene suicidio yo no voy a salir corriendo a avisarle al psiquiatra que tiene me dice me dijo que quiere suicidarse porque no podría trabajar con esa angustia tampoco me podría escuchar cuánto hay de eso de que realmente se puede suicidar o no si no uno tiene trabajado un poco que es el tema de la muerte que es realmente lo que está diciendo el paciente si uno tiene la propia muerte bueno se trata un poco de eso si no es muy angustiante que va a ser una persona delante tuyo te diga que tiene suicidio y se vaya y entre otros 10 minutos te diga que tiene suicidio a lograr dos horas te querés suicidar vos más o menos bueno es el en esto que decía Elena bueno creo que el tema es que uno vaya aprendiendo también que uno tenga buenos maestros obviamente que uno vaya el propio análisis y la clínica y a mí además el trabajo con la psicosis simplemente me interesó porque como le interesaba a Freud a Freud y a Lacan también porque nos enseña mucho a mí me enseña todo el tiempo porque son modos subjetividades donde ciertas cosas están mucho más claras no están enmarañadas en laberintos de sentido sino están ahí entonces a mí por ejemplo me permitió abordar abordar la obra de Freud en determinado momento de manera diferente ¿sí? ¿cómo? algo que yo bueno por favor te he hablado en varias oportunidades uno puede empezar con los primeros textos de Freud para cuando uno abordara a Freud la psiconeosis de defensa y toda la cuestión entonces dice no no Freud la histeria empiezo primero es bastante discutible Freud tenía creo yo por lo que tengo investigado más casos de neurosis obsesiva que histeria si vamos a hacer una cuestión de clínica ¿sí? y esta idea respecto de la psicosis ahora pero lo que Freud está investigando ahí lo que le permite avanzar Freud en la clínica también y son sus supuestos también sus hipótesis especulativas también como hablábamos con Elena otra vez con la especulación entonces abordar para entender lo que va a plantear él en sus modelos de aparato psíquico en la inversión de los sueños en el proyecto de psicología nególogos no solamente porque si no uno cae en la psicopatología y este es el problema ¿sí? yo siempre les propongo a mis alumnos cuando estoy en mis grupos digo piensen diferente hay cuatro cuatro elementos cuatro conceptos que Freud lleva juntos en su investigación y los pueden rastrear desde ahí que son alucinación sueño realidad y fantasía yo se los invito a buscar cualquier texto de Freud para ver como Freud cada vez que habla de uno de esos habla de los otros tres entonces yo les invito bueno vamos a leer esos primeros textos de toda esa primera época de Freud pensando en esto no pensando en si la histeria o la anodosis obsesiva para ver como después lo que llamamos histeria o la anodosis obsesiva lo podemos entender de otro modo no como una enfermedad que tenemos que curar obviamente cuando un paciente en el óptico obsesivo viene a la consulta viene porque padece lo siente como una enfermedad y nos pide que lo curemos y nosotros empezamos un trabajo para que ese padecimiento se disminuya obviamente tampoco es obvio pero la cura es por añadidura dice Lacan añadidura de otro tipo de trabajo entonces para entender ese trabajo mejor entender por ejemplo estos otros conceptos así vamos a entender esa subjetividad entonces así podemos despatologizar un poco la subjetividad dejar Freud la histeria Freud la histeria Freud la histeria dejar de repetir las cosas que se repiten y se repiten y se repiten vacíamente vacíadamente este este entonces uno puede con eso seguir las líneas de investigación y retomar como Lacan retoma esa línea de investigación de Freud en lo que bueno Freud no pudo llegar a investigar no pudo llegar a delucidar como Lacan desde donde la retoma que retoma que cambia que no cambia y ahí uno puede decir si está de acuerdo si no está de acuerdo y Freud mismo fue cambiando un montón de cuestiones Lacan también obviamente no sé cómo llegar a hablar de esto pero nada por la enfermedad y la salud y por eso pero bueno cómo despatologizar eso me parece que un modo de estudiar despatologizando es ese hay varios manos lo que pasa es que hay un problema convencamos que hay un problema cuál es el problema es que uno termina uno termina la universidad y dice ya soy psicoanalista quiero pacientes quiero atender pacientes y llega el paciente y dice mira yo lo que me pasa es que cada vez que tengo que salir de mi casa tengo que revisar cinco veces la llave del gas apagar la luz veinte veces limpiar la puerta y después salgo ah neurodesis obsesiva qué dijo Freud hombre de las ratas qué dijo ah Lacan yo lo decía en México leen como si leyeran un periódico están buscando la última noticia esto nos pasó a todos digo esto nos pasó a todos porque todos vamos con esa ansiedad de decir qué hago con este paciente este tipo me está diciendo todo esto tengo que hacer algo entonces vas a decir bueno que Freud me diga qué hago porque yo no sé qué carajo hacer bien todos hacemos eso un poco pero bueno una cosa que lo hagamos en un principio otra cosa que lo llevamos haciendo todo el tiempo para eso cuando en un principio uno tiene que ir a supervisar y que alguien más tranquilo le diga no para tranquilo empezar a escuchar bueno este es el riesgo que yo siempre digo que está pasando últimamente con el tema de la el problema de la cuestión de género de la sexualidad que la ansiedad me parece que aparece del lado de muchos psicoanalistas la ansiedad de algunos el negocio de otros no me voy a meter con eso de la ansiedad lo está llevando a leer como un periódico decir ah si Freud me habló de género y que el Lacan no me habló del trans es porque esto ya no sirve ¿quién me habla del trans? abrígame así sé qué hago está mal está mal perdón es mi opinión pero está mal porque se lee se lee mal pero esto porque hubo toda una gran costumbre de la lectura psicopatologizante pero porque es la lectura de eso de vuelta Freud la histeria entonces abordemos la obra desde otros lugares van a ver que van a aparecer un montón de cosas y las cosas se entienden diferente hay varios manos levantadas no es que me esté colando pero creo que atiende mucho a esta pregunta que decía Leonel al inicio ¿qué con la locura? ¿qué hacer? ¿qué hago? díganme qué hacer ¿no? como que claro como que hay que soportar ese no saber y que es lógico pero eso no implica que dejemos de estudiar que seamos serios que pensemos y que no vayamos corriendo a decir no, este no entendió este quedó viejo quedó obsoleto pensemos porque no capaz que lo que tiene que pensar supongo que a ver o sea desde que hace yo dije voy a hacer entonces ¿cuántos? 23 años que estoy en el hospital yo no sé 23 años que veo bueno es un hospital de hombres ¿no? el hospital Borda en consulta externa no hay hombres y mujeres pero la alternación es de hombres hay un servicio de internación por un motivo que ahora no voy a explicar muy largo de mujeres chiquitito no viene el caso por qué ahora pero es un hospital de internación masculina yo estuve proponiendo que se arme un servicio ahora para pacientes trans lo que se llama pacientes trans vamos a ver si eso puede ocurrir pero es una cuestión burocrática que hay en el medio y demás pero hace por lo menos yo hace más de 20 años que veo hombres vestidos de mujeres por diversos motivos que vienen al hospital ¿qué? ahora si está en el consultorio como acá en Buenos Aires en el barrio de Palermo encerrado en el consultorio y un día llegó un adolescente que te dice no sé si me gustan los hombres y las mujeres y viene con el pelo pintado de azul y vos decís ¡ah! las nuevas subjetividades las nuevas subjetividades te hubieses metido adentro de una docena te hubieses metido adentro de un de un frasco entonces a veces tiene que ver más que ver con el analista que con lo que ocurre en mi opinión ¿sí? entonces a mí me enseñó a estar a escuchar que a veces y hace por suerte mucho tiempo aprendimos en el hospital que si la solución de ese sujeto fue vestirse de mujer y así puede sostener su vida y su subjetividad bienvenido sea ¿por qué no? si ahora bueno lo bueno es que socialmente está más permitido tal vez antes no ¿no? eso estamos de acuerdo seguramente antes no o por época sí por época no bueno generalmente antes no bueno ahora está más más permitido pero eso es un problema social no es un problema de consultorio que te ha permitido en lo social ahora si la social si te meten en el consultorio y no te dejan escuchar bueno tienes un problema bueno hable mucho te hable mucho Elena gracias ahora sí levanté la mano este no es que me haces pensar muchas cosas Leonel este yo a mí me parece un poco regresando a este tema que traías de la lectura de Rode y toda esta distinción de los términos entre alma espíritu psique mente me parece que escucho un bajito Elena digo que esto que traías de la diferencia entre psique mente espíritu me parece fundamental me gustaría regresar un poquito a ella porque me hace pensar muchas cosas hay un por ejemplo una cita de Foucault que dice que el psicoanálisis aparece en la modernidad y que no podría haber aparecido en otro momento justo porque hay todo este cambio de paradigma y entonces aparece esta división tan tajante entre lo social y lo individual etcétera todos estos dualismos que ahora están un poco en crisis y que y que de alguna manera el psicoanálisis se apuntala digamos en las antípodas de esos de esos paradigmas justo porque viene a poner en cuestión el yo y la autonomía del yo y todo esto entonces no es que haya realmente dice Foucault una este invención como tal del psicoanálisis sino más bien que como se quedó excluida toda una parte que estaba trabajando estaba era parte de la antigüedad de otra manera esa parte quedó excluida y esa es la que retoma el psicoanálisis digamos o sea que de alguna manera es darle lugar a una serie de cuestiones que desde el paradigma de la modernidad quedaron excluidas pero no es porque no estuvieran ahí digamos y creo que trabajar esas diferencias entre psique espíritu por ejemplo esta noción de psique entre los griegos que es tan tan amplia y que tiene en algún momento una acepción parecida a la del inconsciente freudiano porque es aquello que sueña aquello que tiene una vida autónoma y que hace en la persona su presencia hace en la persona le hace a la persona sentir que no controla del todo su vida que hay algo en ella que no depende de ella digamos esa manera me parece muy interesante y creo que eso se olvida cuando los psicoanalistas o la gente practica el psicoanálisis no toma en cuenta todas estas dimensiones digamos que están presentes en la invención de una práctica o la forma en como la práctica analítica está inmersa en la modernidad entonces para mí es muy importante poner en cuestionamiento las bases de la modernidad porque creo que nos permite también ver otras cosas y creo que el tema de la locura está inmerso en eso y por eso creo que es como de las condiciones para no llamarle ni locura ni enfermedad ni nada sino como una condición psíquica una posición psíquica que evidencia de manera más clara estos problemas de las sociedades modernas contemporáneas que son justamente la exclusión de lo que no cae dentro de los parámetros de la razón que es un tipo de razón específica y toda la dimensión política de la alienación de la locura entonces creo que si estamos en un momento muy complicado y esto creo que ha sido también nuestro interés de poner esto en la mesa porque como dices no se puede trabajar solo o sea realmente necesitamos un trabajo en colectivo y hacer transformaciones a nivel colectivo porque no basta con que yo esté en mi consultorio teniendo una posición distinta sino que hay toda una serie de otras dimensiones que son muy importantes para las personas que están en esta situación de la radio abierta a mí por ejemplo nos ha mostrado como esas intervenciones son fabulosas porque hacen un lazo social porque permiten que la palabra circule a nivel público porque le dan un lugar distinto hay gente que viene conmigo al consultorio que va a la radio ahí y para esa persona ese lugar ha sido transformador al grado tal que empezó a trabajar gracias a que está yendo a la radio por ejemplo entonces bueno eso me hace pensar como hay una cuestión muy compleja implicada en el trabajo en instituciones psiquiátricas pero no solo eso sino que nos cuestiona también por qué le llamamos locura a qué le llamamos locura como eso está implicado tiene muchos niveles es muy complejo tiene una complejidad muy amplia pues eso absolutamente porque es uno tiene uno tiene trabajo yo estoy en el hospital en mi consultorio y ahí estoy con el paciente él y yo solo ahí ese es mi trabajo con el paciente pero cuando salimos los dos los dos del consultorio empieza también al mismo tiempo ese otro trabajo con el terapista ocupacional con el psiquiatra con el trabajador social que si no están ellos cuando yo termino mi horario del consultorio y después el paciente los va a ver o yo me junto con ellos para pensar algunas cuestiones respecto del paciente no podemos trabajar no sirve que yo esté yo solo del consultorio y ahí empiece y termine el asunto ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? porque eso porque trabajamos en esa inclusión yo solo esa inclusión la puedo trabajar esa inclusión en lo social a frente de la necesaria para muchas personas yo no la puedo trabajar en el consultorio pensando en Freud y en Lacan no, no yo hago mi granito de arena pero ese trabajo continúa apenas yo salgo y él sale del consultorio y continúan mis colegas para que ese sujeto pueda estar incluido ahí sí en lo social para que pueda trabajar para que pueda tener un lugar donde vivir comprar sus alimentos tampoco pedimos que no, no es eso es eso mínimo vivir en sociedad ¿no? porque eso alivia eso alivia sin eso no hay alivio posible sin duda pero me quedé en lo primero que decía y y hay una frase dice un momento hubo un momento de la historia del hombre en que la verdadera cuestión era saber si en lo sucesivo el mundo debía pertenecer a ese judaísmo espiritualista que anunciaban esos melancólicos nazarenos que desterraron de la vida todas las alegrías humanas para relegarse a los espacios celestes o si el mundo debiera continuar bajo el alegre poder del espíritu griego que fue Zeus Baco Poseidón Diana esos dioses no han muerto son seres increados inmortales que después del triunfo de Cristo se han visto obligados a retirarse de las nieblas a las tinieblas subterráneas pero no está enterrado no está muerto todo lo que está enterrado dice quién Heine citado por Freud se trata de eso exactamente no podemos sin eso sin pensar eso y Foucault claro bueno más bien Foucault genio tiene razón no podemos pensar nuestra práctica sin pensar lo que eran las prácticas pitagóricas los epicúreos las prácticas epicúreas los estoicos las prácticas del estoicismo fundamentales o incluso Leonel las prácticas contemporáneas que están por fuera de lo que conocemos hoy como prácticas sí bueno obvio yo hablo de las sí porque son las mías pero claro obvio absolutamente absolutamente es como nosotros nosotros también esto me esto yo lo tuve que aprender porque era de esos brutos que cuando empecé a trabajar en el hospital decía venían los pacientes en el hospital y decían no no porque yo voy a la iglesia y yo decía ah cómo va la iglesia mirá paciente en vez psicoanalizar se va a la iglesia y a veces la 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 religión la religión las las instituciones religiosas sean evangélicas cristianas judías o la cual sea cumplen una función para muchas subjetividades esencial porque los incluyen y esa inclusión les permite vivir y aparte hay personas de esas yo de un paciente que trabaja con lo que se llama un cura villero así lo llamamos son personas de catolicismo curas que tienen su iglesia en el medio de la villa de los parios de emergencia y hacen un trabajo espectacular con los pacientes y muchos pacientes que nosotros recibimos vienen de ahí y que tengan ese lugar donde alguien los reciba los acoja le den un alimento hasta le dan la medicación se las llevan y se las dan ahí se las guardan se las van dando todos los días trabajo fenomenal eso es una práctica una práctica nada tiene a ver con nuestra práctica bueno bienvenida sea son prácticas inclusivas hablando de inclusión yo no me había querido poner como esta función de dar la palabra precisamente pero bueno al principio se hubo cierta confusión con las manos levantadas simplemente se puede ir conversando y ya pero por última vez espero creo Fernando adelante abrir el micrófono y hablar ok estaba escuchando con súper atención Leonel porque vos decías como que habías dejado caer la idea de cura como de ir a curar a alguien y que eso es una de las cosas que te había dado la locura justamente locura la cura pero te quería preguntar si vos pensás que uno de los obstáculos de Freud en considerar la psicosis como como pasible de algún tipo de abordaje analítico haya tenido que ver justamente con esta pretensión de cura o porque ahora hablabas de alivio y de lo vivible incluso me venía toda esta cuestión que viene más del campo queer de Butler pero no solo de Butler esta cuestión de vidas vivibles como de encontrar modos de hacer vivibles algunas vidas que son difícilmente vivibles está buena la pregunta yo creo que yo me lo pregunté bastante eso creo que Freud por un lado tenía que resolver algunos problemas respecto a lo que él venía pensando y construyendo uno puede ver que Freud cuando Freud era como él dice él dice que el psicoanalisis es el primer método de investigación y creo que aparte lo dice porque él lo primero que le interesaba era investigar entonces cuando él quería investigar algo atendía un paciente psicótico nosotros lo mostramos con el famoso este que publicamos el caso AB él Pfister le manda al paciente ya estamos en el año 1927 1096 le manda al paciente porque de rodillas le pide por favor que se atiende al paciente que lo atendía ya no podía saber qué hacer paciente psicótico un esquizofrénico y Freud lo atiende y empieza el momento al rato de atenderlo dice que no lo quiero atender más estaba viejo ya Freud igual y con cáncer pero va a una sesión y el paciente le empieza a decir que tenía un fetiche y se da justo que Freud estaba investigando el cuestión de fetiche y le manda un telegrama a Pfister a que ya le había mandado una carta diciéndole que se lo iba a devolver al paciente le dice detenga todo que el paciente siga trabajando con el paciente entonces cuando Freud le interesaba el tipo seguía trabajando pero y el paciente no lo curó y él sabía perfectamente que no iba a curar nada del paciente y esto es muy interesante porque en los textos de neuropsicosis y defensa en los primeros textos hay un caso clínico de Freud de una mujer muy grave que describe bastante y donde después se pone una nota después del 1920 pone una nota cuando se vuelve a reeditar ese texto y en una nota al pie cuenta cómo siguió la historia de esa paciente y él cuenta cómo la mujer no se curó cuenta los avatares después de la vida de la paciente pero a Freud le interesaba lo que le interesaba si era neurótico psicótico para ver le interesaba eso es verdad que también otra cuestión que le interesaba era el problema del psicoanálisis en sí como práctica como técnica y entendía que había cosas que eran en ciertas estructuras que le entendían inmodificables en su práctica por eso muchos los mandaba y los derivaba a una clínica de internación o a otro lo derivaba no es que no lo dejaba allí están las cartas y lo derivaba entonces me parece que en su camino de investigación cuando eso no respondía a lo que le estaba investigando no le interesaba porque ese recorrido respecto de su análisis terminable o interminable que se viene preguntando durante toda la obra es algo que era prínceps para él también y eso la psicosis no se lo permitía entonces hay un punto en donde sí le permitía lo del fechiche que le permitió en ese caso le permitió los problemas de la alucinación porque eso le importaba por la cuestión del sueño entonces yo creo que Freud tenía esa beta ahora sí tenés todos los discípulos que muchos de ellos trabajaban con la psicosis toda la discusión todas las cartas con Jung el tomaso de cartas con Jung son discusiones sobre la psicosis por ejemplo que sin duda era uno de los que más sabía de psicosis claro por eso lo discutía con él famoso el texto de Tauss sobre la máquina de influencia o los trabajos de Abraham sobre la psicosis también importantísimo y bueno y Freud los compartía yo creo que en un momento a veces prefería que Abraham le contara de su caso que atenderlo él pero yo creo que lo que lo guiaba Freud era eso si eso no le daba a él algo para aprender y pensar sobre lo que él no no le interesaba ni siquiera en la neurosis hoy diríamos que era un poco extractivista el tipo tenía ahí iba para ir para donde él quería ir y ahí va no se le puede pedir todo tampoco hizo lo que pudo además ¿no? Emilio tiene la palabra Emilio con la manito pues ¿me escucha? ¿no se escucha? si no se escucha a ver no ahí te boteaste ahora no pero no se escucha que mal ¿quieres escribirla? igual si le escribe capaz que por el chat a propósito a propósito algo que no que no se habla mucho también de este extractivismo pero incluso económico Freud en algún momento cartas también respecto al Friedrich Hitchfield mi gran paciente mi principal tormento también le interesó el dinero directamente incluso muy a pesar de seguir atendiéndola decía bueno pero también paga como que paga bastante entonces lo económico también estaba por ahí en algunos casos no era solo el gran interés investigativo sino un poco el sustento bueno hay todo el tema del dinero en la bueno pero ya nos metimos con otro tema el tema era un tema en toda esa época la cuestión del dinero las guerras las asociaciones de psicoanálisis las revistas bueno que puede ser otro tema pero al mismo tiempo capaz no tanto porque precisamente y creo que volviendo a la práctica en un hospital es algo que se paga de una manera distinta si es por seguridad social estatal o si también hay un pago mediado diferente o personas en muchos casos con ciertas vulnerabilidades o situaciones pues esto graves es frecuente que quizás ni siquiera tengan como para su propio sustento y también que hace el psicoanálisis con eso que es un tema pero pagan con su trabajo también y notablemente son los pacientes constantemente del hospital vienen los pacientes con algún tipo de regalo de obsequio para el hospital para nosotros para pero esto es un paquete lo que pueden un paquete de galletitas una si lo traen con por favor acepte esto nosotros decimos no usted no tiene que dar nada por favor acepte esto para mi es importante que plantaron un zapallo en la casa y lo traen como por favor lo que puedo traerles para agradecer lo que han hecho por mí por mi hijo por mi vida eso es constante en el hospital por ejemplo es muy interesante eso y la importancia que hemos aprendido también a hacer con eso de cómo aceptar eso por la importancia que tiene para el paciente pero yo creo que el problema del dinero ahí aparece bueno nosotros debemos bueno el tema de la medicación y los laboratorios tienen una fuerza fenomenal con la cuestión de la formación de los psiquiatras y el dinero es muy difícil luchar contra eso que precisamente quería preguntarle porque por lo menos de la experiencia que tuve también en la universidad de Costa Rica o en algunos otros espacios conversando está esta cuestión como de no se reciben cosas especialmente como más en psicología y demás como si fuera esos pecados clínicos como no no se toca no se recibe o pagos además porque no está regulado por cierta colegiatura etcétera pasa eso también en Argentina como un cierto medio al recibir objetos o cosas no hay ningún problema en el hospital obviamente uno no va a recibir dinero dinero está bastante prohibido por supuesto porque es un hospital público y gratuito a nadie se le ocurría cobrar ni estar prohibido y sería una cosa totalmente ilegal y deshonesta y inmoral pero otra cosa es esto el agradecimiento de los pacientes que tienen con la institución con nuestro servicio porque uno tiene que entender que no es a veces con uno es con el dispositivo con el equipo y para el paciente es muy importante y a veces uno tiene que entender que eso es parte del trabajo uno tiene que muchas veces inventar con el trabajo con este tipo de subjetividades uno tiene que inventar mucho poner una regla esto no no sirve porque nosotros mirá hablando de eso hay pacientes que son muy graves ¿sí? y que realmente se hace muy difícil la atención por la la demanda tan eh intensa que tienen respecto a sus profesionales y su tratamiento intensísima y hasta hemos inventado dispositivos en donde atendíamos entre varios a un sujeto y dio resultado y uno decía ¿qué? ¿cómo? en un momento ante la imposibilidad de eso dijimos esto no sirve no podemos esto no está funcionando el paciente acá es peor el profesional acá es peor porque son pacientes graves pero no son graves que este me dejó mi novio y estoy pensando en que la vida es un mal y un desastre no son pacientes que realmente pueden pasar al acto de manera muy riesgosa o complicar a otros y demás y a veces en esas demandas no hay forma de que un profesional preste su presencia para ese tipo de trabajo y como somos un hospital y hay que atenderlo no puedo decir no mire usted porque somos del tercer nivel como se lo llama de pacientes más crónicos digamos como se le dice en el sistema de salud entonces tenemos a quien derivar eso tenemos que atenderlo sí o sí no hay forma entonces tenemos que inventar si no sirve no insistamos en lo que no funciona pensemos que cosa puede funcionar y no sabemos que inventemos algo y a veces tuvimos que inventar y resultó que tenga dos psiquiatras y dos psicólogos cada uno pensando qué función va a cumplir en ese tratamiento no van a hacer todo lo mismo está claro no somos tan ingenuos ni tan tontos pero bueno tenemos cuatro profesionales para ese paciente es poco es poco eficaz respecto de los recursos porque no somos tanto como para tener cuatro o un paciente pero bueno a veces con un paciente hay que hacerlo y lo hacemos y funciona y por qué no perdón que te interrumpí querías terminar no 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 ah no porque me acordé de una cosa que me sucedió hace muchos años pero muchos muchos yo en ese momento estaba en un psicoanálisis kleiniano venía como de esa venía en esa afiliación este y atendía a una persona que en un momento me lleva lleva al análisis bueno puedo hablar de esto en realidad porque es una persona que incluso ya falleció pero bueno lleva una caja con objetos objetos muy muy pizarros aunque por lo menos difícilmente identificables y a contrapero de lo que de lo que la persona que me supervisaba en ese momento con quien yo supervisaba bueno en realidad creo que diría me supervisaba este a contrapero de 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 lo que yo opinaba yo recibí esa caja hablando de esto de recibir o de la recibí y la tuve un tiempo hasta que la insistencia en la supervisión fue de que yo tenía que devolverle esa caja porque eran bueno sus objetos internos no sé qué persecutorios que tenía que ir reintroyectando bueno no sé qué disparate ahora me resulta un disparate bueno por supuesto le hice caso a la supervisora la persona me sale en francés de clan yo bueno la persona brotó en fin se puso muy mal entonces ahí también pensaba esto que como aprendizaje que tú decías bueno Fernando vos te das cuenta a veces de dónde viene el psicoanálisis de dónde venimos con estas cuestiones es increíble un horror un horror te has aprendido semejante estupidez sí y a veces estamos tan alienados que decimos por eso decías no retroceder ante la psicosis te estás diciendo claro yo era muy joven me había recibido con 21 años claro para todos los otros claro y me parecía que yo había entrado en esa locura y de cómo yo iba a tener esos objetos que eran internos bueno para mí eran como objetos internos kleinianos pero en realidad yo intuía que no tenía que yo tenía que tener esa caja hasta que hasta que ella me dijera o acordáramos que la quería de nuevo pero entonces pensaba en esto de vos decías se trata más bien de soluciones pero también de invenciones y de soluciones de parte de la persona que está en ese lugar de analista ¿no? obvio absolutamente pero por eso yo decía sin inclusión no hay salud mental psico todo lo que sea porque a ver yo tengo pacientes yo tengo mi consultorio en el hospital lo cajón un montón de cosas que me escriben los pacientes todo eso y objetos regalos que me han traído los pacientes a veces un paciente que no tiene a nadie en el mundo pero a nadie es a nadie no tiene padre no tiene hijo no tiene hermano no tiene nada nada y lo único que tiene es un trabajito o cobra una pensión por discapacidad y con eso come pero el tipo cuando le sobró cinco pesos viene la navidad y te trae un muñequito y te dice esto yo lo quiero regalar para ustedes no sé yo se lo voy a rechazar cuando justamente pero esto es la lógica del psicoanálisis no es el bondadoso yo no estoy haciendo caridad estoy trabajando del psicoanálisis me está poniendo un lugar justamente y está poniendo un objeto en un lugar que siente que es él y yo lo dejo ahí en el consultorio cada vez que viene el objeto está ahí y eso constituye que ese consultorio sea un lugar para ese tipo que tiene un lugar en el mundo que es una pieza de una pensión y si se le cae eso cae cae del mundo ¿cómo no le voy a tener ese objeto ahí? que me venga cualquier psicoanálista a discutir esto por favor y por eso discutir esto porque no entendió nada del psicoanálisis no entendió nada claro por eso decía Lionel los palos voladores los objetos internos yo no sé qué estaban pensando esto por eso es el libro de el gesto espontáneo el libro de cartas de Winnicott todas las cartas que le escribe a Klein le dice usted es la culpable de todo lo que va a pasar tenía razón Winnicott tenía toda razón de todo lo que sus discípulos están haciendo Winnicott hace 50 años se lo escribió y le dijo todo lo que iba a pasar no se equivocó nada qué maravilla no es que por eso decía que digamos trabajar con estos pacientes digamos o con estas personas que están en esta situación es nada más bien evidenciar algo que creo que habría que tomar para toda la clínica ¿no? porque no solamente esos estas cuestiones se pueden pensar en una institución donde tú estás por ejemplo con un paciente así sino también en los pacientes en el consultorio ¿no? digamos es decir no hay ninguna regla absoluta de nada en realidad necesitamos hay una lógica de trabajo exacto lo que uno hace responde a una lógica de trabajo que la lógica de psicoanálisis claro y eso se piensa caso por caso y cuando aparece un objeto uno tiene que pensar qué lugar tiene ese objeto entonces uno capaz uno tiene que agarrar ese objeto y tiene que lo para la ventana pero eso si no lo tiene para la ventana tiene que responder una lógica claro claro si no responde una lógica es un capricho una locura de artista ¿no? claro una lógica de trabajo uno se puede equivocar claramente pero bueno pero si tiene que tratar de que eso que eso responde a una lógica de trabajo sin duda bueno no sé no sé si alguien más quiera decir algo o quieran que ya nos detengamos acá pero yo Fernando me quedé pensando Fernando esto que vos traes todavía se escucha todavía se escucha ciertas cuestiones de los del dispositivo ¿cómo se le dice? creo que ahora ya estoy cansado del encuadre sí, sí, sí palabras que han tomado la psiquiatría tomó mucho lo del famoso encuadre ¿no? sí el encuadre y todavía sigue con una fuerza y esto es lo que está pasando por eso yo a veces me indigno cuando se se critica a veces a Freud o a Lacan yo digo no critiquen tanto a Freud critiquen algunos psicoanalistas no tanto a Freud porque no fueron a Freud o a Lacan hicieron lo que pudieron hicieron un laburo enorme monumental ¿qué más que le quieren pedir? critiquen algunos psicoanalistas que todavía están pensando las cosas no sé por la angustia que tienen por porque no estudian o porque no entendieron ¿no? y y van transmitiendo así en las supervisiones en la universidad a mí en realidad fue una situación que me afectó mucho en su momento que también me ayudó a cambiar de supervisor lo que no es poca cosa porque hay algo que yo sabía que yo tenía que conservar pero hay como un saber que es de ahí es propio de estar ahí ¿no? ni siquiera no sé si es de la transferencia o no pero pero sin embargo claro cuando uno es muy joven es difícil de sostener eso ¿no? claro porque uno está ahí que no sabe no entiende nada la angustia bueno uno se agarra ¿no? el otro ahí si no se me dijo claro claro pero bueno sí 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 pero pasa pasa y sigue pasando creo bueno siendo sábado casi 5.4 de la tarde y después he trabajado todo el día sábado tengo que ir a descansar un poco les agradezco mucho la verdad vamos a dar un charlado de estas cosas a mí me gusta hablar de estas cosas porque son difíciles el hospital es siempre me preguntan ¿vos de qué institución psicoanalítica estás? yo digo ninguna ya bastante institución tengo con el hospital no soportaría ninguna institución más en mi vida debe ser la menos loca no creo mira que te lo decimos desde una por la otra no voy a explorar ninguna más no así bien muchas gracias leonel muchísimas gracias muchas gracias dale pues hasta luego bye chao chao